Hola amigos de media cancha un gusto darle bienvenida a esta emisión hoy martes bueno pues tendremos para todos ustedes todo lo referente a la selección mexicana que juega hoy por la noche el arranque también de la jornada número 13 que ya está a la vuelta de la esquina bueno ya esto y demás lo estaremos platicando en esta mesa y saludo a reviven la vida es como están bien ¿Qué tal Carol? César un gusto en saludarles bueno ya lo decías hablar de la selección mexicana y ya por fin se comienza a mover más de información dentro del fútbol mexicano ya pasaron los amistosos por la fecha FIFA así que ya tenemos demás temas interesantes de que hablar Sí vendrán alguno que otro de buena calidad en cuestiones de amistosos juega Brasil frente a Argentina en Sudamérica Esos son buenos César ¿Cómo estás? Hola ¿Qué tal? Carol, Noemí qué gusto que estén por acá no nos toca tanto tiempo compartir con ella un gusto amigos de mediacancha.com muchísima información juega la selección mexicana por supuesto hay que estar al pendiente y también hay buenas noticias para el Guadalajara empieza a recuperar a sus lesionados y eso yo creo que en la recta final del torneo claro que viene bien De lo que sirven las fechas FIFA para los equipos recuperar a esos jugadores que tan importantes son para la gente del Guadalajara Si les parece vamos con el México frente a Chile este compromiso que se juega en la corregidora de Querétaro La selección nacional de México irá por su segundo triunfo y podría verse como una revancha cuando se vea las caras con su similar de Chile en partido amistoso correspondiente a la fecha FIFA El conjunto mexicano viene de vencer 3 a 2 a Costa Rica en lo que fue la primera victoria del brasileño Ricardo Tucaferretti en su segundo intento al frente del tri Durante el encuentro el Duca optó por darle más minutos a gente con menor experiencia pero para este cotejo utilizará a los de mayor recorrido y que militan en Europa Pese a que nada tiene que ver una competencia oficial con un duelo amistoso sin duda para muchos de los jugadores existe ese deseo por sacar aunque sea un poco la espina de lo que fue aquella goleada en los cuartos de final de la Copa América Centenario 2016 Bueno a diferencia de lo que fue el compromiso contra Costa Rica en el estadio de Tigres acá los boletos se anuncian ya agotados se anuncia que la gente si va a asistir a apoyar a la selección Bueno en Nuevo León en Monterrey no fue una mala entrada Creo que regalaron mucho el final ¿no? Probablemente Si debe haber aplicado aquella de ay pásele no tiene nada que hacer este Venga si métase Porque mejoró demasiado la entrada ¿no? No me pareció natural vaya la manera en que se incrementó Esta vez está lleno y que bueno creo que también tiene que ver con el rival Chile trae algunas figuras que son importantes hay gente del Barcelona por ejemplo y eso no No los ves todos los días y Costa Rica salvo Keylor Navas pues el resto también era una selección incluso joven porque también están en ese proceso de renovación Y Chile bueno viene con lo que tiene me parece que eso también atrajo la atención de la afición en Querétaro Pero que siempre también cuando son los partidos en la corregidora de la selección mexicana que ya pues ha habido encuentros La afición de Querétaro responde muy bien ¿no? Responde muy bien Responde muy bien siempre se agotan los boletos y así que enhorabuena digo porque también recordar que el último Enfrentamiento entre la selección mexicana y los chilenos pues fue un 7 a 0 ¿no? Así que evidentemente México digan que es una revancha o no los jugadores si se tienen que quitar esa espinita de ese Último encuentro entre chilenos y mexicanos No claro y si te queda en la cabeza son cosas que no se olvidan Por supuesto por más que pase el tiempo por más que muchos de esos jugadores ni siquiera estuvieron ahí No fueron ellos los culpables del 7 a 0 pues por supuesto que les pegan en la cabeza en lo mental en lo anímico Claro que es un peso que hay que sacarse de encima ojalá puedan hacerlo sería muy bueno por el fútbol mexicano Sacarse por lo menos esa daga de que el 7 a 0 es una mancha que no se va a borrar nunca Y pues tratar de limpiarla un poquito ¿no? No se va a borrar pero pues tratar de tallarle ahí tantito a la mancha Yo estoy casi seguro que el aficionado es el que más lo siente, el que más espera el momento en el que el futbolista reaccione Y borre esa mancha ¿no? Ese 7 a 0 que sigue cargando nuestro fútbol y que seguirá cargando en los anales de la historia Pero por lo pronto los boletos están agotados Por medio de su cuenta de Twitter, la selección mexicana anunció que el boletaje para el partido amistoso entre el tricolor y su similar de Chile en el estadio La Corregidora se agotó La afición queretana respondió de manera espectacular Serán más de 33 mil personas las que alienten a los dirigidos por Ricardo Ferretti El tri regresará a La Corregidora tras cuatro años de ausencia Ya que su última visita la realizó el 12 de octubre del 2014 Cuando México venció por la mínima Panamá con gol de Eric El Cubo Torres Bueno ya hablábamos Noemí hace ratito César de que pues Chile no es una pelita en dulce No, 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 no trae esos figuras Y eso hace de este encuentro una prueba más que interesante ¿no? para estos jovencitos Y también para los europeos que son los que van a recibir oportunidad Lo reservó el Tuca para este partido Y yo creo que ellos también tienen que demostrar que quieren estar en esta selección mexicana Y quieren formar parte de este nuevo proceso ¿Se puede marcar algún favorito? Yo creo que lo veo muy complicado porque ojo, sí, las dos selecciones traen a figuras Pero también Chile está pasando por lo mismo que la selección mexicana Que una renovación generacional Vienen muchos jóvenes arropados obviamente por los jugadores de experiencia Como son Alexis Sánchez y Arturo Vidal Que terminan por ser los líderes en esta selección Y mismo caso de la selección mexicana ¿no? Va a haber jóvenes con jugadores que juegan en Europa Así que vamos a ver Pero yo sí no me atrevo a dar un favorito Aunque por la localía y por el pasado que ya hablábamos marcado del 7-0 México tiene que responder sí o en casa ¿no? No hay más Bueno, por lo pronto Arturo Vidal habla sobre Alexis Sánchez Uno de los delanteros más letales que tiene el fútbol chileno El centrocampista Arturo Vidal del Barcelona dijo hoy estar convencido de que Alexis Sánchez Quien se integró al grupo apenas este domingo Le vendrá bien al ánimo de los jugadores para el partido ante México Sí, sí, supimos que llegó hoy día Alexis, claro, es importante que Alexis se sume Como te digo, es un proceso nuevo, hay jugadores que no han estado con él Y es siempre importante potenciar el equipo y esperamos que pueda jugar el martes Bueno, para concluir este tema, Noemí, México está completo Sí, se decía que Raúl Jiménez había salido, dejado la concentración Porque lo vieron con maletita, que pasó un carro por él y lo recogió Pero no, ya se incorporaron los entrenamientos Y prácticamente todos los europeos de la selección estarán para el partido ante la selección chilena Lo que hace es salir con tu maleta, que ya todos piensan que te vas Pues es normal Bueno, como antecedente ya se ha venido Se ven con maleta y pues claro que la gente piensa mal Le pasó, ¿a quién le pasó? A Héctor Herrera, ¿no? Previo al Mundial, también dejó la concentración Yo no sería la primera vez, seguramente tampoco la última que ocurre esto Pero qué bueno que no haya sido así Que mejor esté concentrado, metido en el partido Y ojalá lo haga bien Pues sí Bueno, lo que es nuestra liga local Obviamente estamos en espera de que arranque la jornada número 13 Pero, como bien lo decía César al arranque del programa Esta fecha FIFA le ha servido a la gente de Chivas para recuperar a sus jugadores Sí, por supuesto Sobre todo el caso de Orbelín Pineda Michael ya venía mejor, ya incluso podía salir a la banca Pero en el caso de Orbelín Pineda le vino maravilloso este parón en la Liga MX Tuvo dos semanas para recuperarse Ya tuvo participación en un amistoso de la Sub-20 con la Sub-17 Eso te habla de que ya está en condiciones de jugar Que lo vayan a arriesgar de inmediato Por lo pronto para el partido con Lobos yo no me atrevería a decir que vaya a estar Pero sí que ya está en ritmo, que ya puede entrenar Que el ritmo físico lo trae, le falta el futbolístico Y ese con el paso de los días lo recupera Está listo y esa es una muy buena noticia Y también decir, sobre todo A pesar de que no tiene ritmo Pero también a pelear la titularidad Porque quien entró lo hizo muy bien en su lugar Y fue titular y creo yo que ahí va a estar una decisión muy complicada A la de José Cardoso Que digo, qué bueno que no, que tenga que decidir a quién pone Exactamente, porque se agradece de que pues tiene con quién elegir en el medio campo Sí, 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 porque Alan lo hizo muy bien De verdad, Alan Cervantes fue una muy grata sorpresa Pocos esperaban porque pocos lo conocían Exacto En realidad lo que hizo en León La gente no lo toma mucho en cuenta La afición del Guadalajara me refiero Y no porque León sea menos Sino porque la afición de Chivas pues no está al pendiente de eso Poco lo habían visto Hoy que ya lo han comenzado a ver Me parece que ha sorprendido de muy buena manera Exacto Bueno, pues por lo pronto los dos Todo indica que están listos para reparecer con el Guadalajara Tras conseguir dos victorias en los partidos amistosos por fecha FIFA Ante Pumas y Tigres respectivamente El Guadalajara regresó con los ánimos recargados A los entrenamientos en Verde Valle Con miras a su próximo rival en el Apertura 2018 Los Lobos Guap, los mediocampistas Orbelín Pineda y Michael Pérez Ya están listos para ser tomados en cuenta por José Cardoso Pues entrenan con normalidad con el grupo En tanto, Eduardo Chófis López Hizo trabajo aparte con el kinesiólogo La buena noticia es la recuperación de Carlos Cisneros Que de a poco se va incorporando a los ejercicios con el grupo Cabe destacar que al final de la práctica Los jugadores de Chivas se acercaron con los aficionados Que se dieron cita para tomarse fotografías y firmar autógrafos Bueno, y es momento de ir al norte Nos vamos a Monterrey con Roberto Molina Quien nos habla de los equipos rígidos ¿Qué tal amigos de Media Cancha? Les saludamos desde los estudios de Media Cancha En la ciudad de Monterrey Tigres está realmente en una encrucijada Porque por una parte tiene la oportunidad de dar un salto grande De superar un duelo de fieras ante Pumas Pero también vale la pena mencionar que los felinos Están en una situación un tanto incómoda Porque no están trabajando completos para lo que es este compromiso Estamos hablando que hay cierta inconformidad De acuerdo a lo que se habla dentro del plantel Auri Azul En cuanto a los jugadores estrellas ¿Y de quién podemos decir? Bueno, pues realmente de todos Porque está lleno de estrellas este conjunto felino Cuando no juega Sosa está molesto, por supuesto ¿Qué decir de Iván Hurtado? Realmente está bastante molesto el jugador También porque no va mucho a la cancha en los partidos ¿Y qué decir de Vargas cuando entras el Arayán? O viceversa Entonces esta situación que parecía Pues al final de cuentas algo que está controlando el Tuca Ferretti Según lo que se nos ha mencionado Bueno, está convirtiendo a Tigres en un polvorín Porque de un momento a otro Empiezan a surgir molestias entre los jugadores E inconformidades Ahora se enfrentan a Pumas Un partido en donde se espera la gente Que Tigres saque esa garra Saque ese buen resultado que le hace falta Para escalar posiciones Porque es un partido Como ya les habíamos mencionado Realmente de seis puntos Donde se juegan muchos Tigres en este encuentro Gran parte de lo que es la posibilidad de terminar Entre los primeros lugares Está en este compromiso Aunque pues para la directiva O para algunos jugadores O para el mismo técnico Todavía no sea definitivo Así es que se espera un gran duelo Tigres, Pumas, los felinos Visitando a los Pues ahora sí que universitarios O viceversa Porque los dos son felinos Son universitarios Y tienen prácticamente la misma escuela Del Tuca Ferretti De Mejía Varón De Bora Milutinovic En fin La escuela Unamita Sellada en los Tigres Y pues bueno Ahora no encuentro Donde seguramente Pues el resultado va a marcar Pues muchísimo En cuanto al destino No solamente de Tigres También puede ser Que de Pumas Para Media Cancha Les saluda desde la Sultana del Norte Juan Carlos Pérez en la cámara Reportero Roberto Molina Hernández Perfecto Pues gracias a Roberto Tigres Estar enfrentando a Pumas Es de los partidos interesantes Este fin de semana Esos son de los que se antoja ver Aunque no seas seguidor De ninguno de los dos Y de los que definen Pueden definir Quien es Está o no En la liga Justamente Era el tema Que quería tocar Ambos necesitan Los tres puntos Pumas obviamente Un poquito más arriba Que los felinos Y Tigres Necesita sí o sí Hacer pesar Pues ya la plantilla Tan poderosa Que tiene Junto con el Tuca Así que Necesita sí o sí Los tres puntos Así es un duelo Muy interesante Y para la gente De Tigres Lo complicado Un partido Que está en riesgo Una clasificación O salir de zona De clasificación Porque tienes Porque tienes El lugar Número siete Y no tener Al Tuca Ferretti Al cien por ciento Porque él estará llegando ¿Qué te gusta? El miércoles A trabajar con ellos Ya de lleno O pleno el jueves Sí, sí, sí Hay quienes dicen Que se puede Con las dos cosas Porque son Situaciones muy distintas Vaya Pero yo creo que Si te afecta De alguna manera Estar con la cabeza Metida en otro lado Pensando en la selección En qué hacer En estos amistosos En el desarrollo A cuatro años De los jóvenes Todo ese tipo de cosas Que hay que pensar Seguramente Si distraen al Tuca Y se nota En los resultados Este Tigres El Tigres de este torneo No es el mismo De las campañas anteriores Ya no es esa potencia Que se ve Casi invencible Ya no presume De ese rico plantel Que tiene Y que es capaz De plantarte dos equipos Diferentes Con la misma calidad Ya no se ve igual Y seguramente Tiene mucho que ver Con que el técnico La cabeza del grupo No está metido De lleno en eso Sí, al cien por ciento Con el equipo Pero bueno ¿Qué les parece Si vamos a esta nota? Porque este fin de semana Ya arranca la jornada 13 De la apertura 2018 El balón volverá a rodar En el torneo Apertura 2018 De la Liga MX El viernes Cuando Atlas reciba Veracruz Duelo con el que se abre La fecha 13 En la que destacan Los partidos De América Contra Xolos Querétaro Ante Cruz Azul Y Pumas del UNAM Frente a Tigres De la Universidad Autónoma De Nuevo León El estadio Jalisco Será el escenario Donde se llevará a cabo El duelo En el que la furia rojinegra Le hará los honores A los tiburones rojos A las 21 horas Tiempo del centro de México Para el sábado Los gallos blancos Recibirán la visita Del líder Y virtualmente calificado Cruz Azul A las 17 horas En el estadio La Corregidora Ese mismo día Pero a las 19 horas En el Azteca El cuadro de las águilas Medirá fuerzas Con Tijuana Bueno Duelos atractivos Algunos de ellos La inercia El saber También del trabajo Del VAR En este arranque De jornada 13 Marcarán En buenos partidos Como este que hablábamos De Tigres Frente a Pumas Viene el de Toluca Monterrey Que también es atractivo Y también es de equipos Que están en zona De clasificación Tengo una duda Si van a parar Los partidos Con el VAR Van a parar O porque son Se supone Pruebas oficiales O sea no es que Enteramente Ya esté dentro de Entonces mi duda Si para hacer la prueba Van a revisar Parando el partido Y haciendo todo Lo que se debe de hacer O nada más En las pantallas Y todo eso Van a estar checando Que se haga bien Eso tengo todavía La duda Porque cuando se probó En sub 20 Si se detenían Los partidos El árbitro iba A la orilla Checaba el monitor Y ya te decía Si o si no Pero acá No lo sé Como son pruebas oficiales Y según la federación Si reciben La certificación De la FIFA Entra ya oficialmente En la fecha 17 Para entrar ya Al cierre del torneo Y a la liguilla Exacto Pues yo creo que sí Deberían Si van por ese Punto bueno Visto bueno Por parte de la FIFA Debería de ser Ya como se va a aplicar Si es que obviamente Se da la aprobación En la fecha 17 Entonces deberían Entonces si va a cambiar Ya el VAR Decisiones Desde este fin de semana Que bueno El fútbol mexicano Tendrá que comenzar A acostumbrarse A algo que es totalmente nuevo Bueno Hernán Cristante Que no sé cómo ande Con su psicóloga Creo que el trabajo Ahí lo lleva O por lo menos Lo ha hecho Diferente No ha salido No ha salido tarjeta Con él Bueno ahora está preocupado Por la salud De Rubén Zambuesa Sí Terminó lesionado Un partido amistoso Y Rubén Se es pieza fundamental Para este Toluca Y en el equipo Que se pare Porque independientemente De que nos caiga bien O que nos caiga mal Creo que conozco más gente Que le cae mal Es un gran futbolista Es un tipo que cuando quiere Toma los hilos del equipo Y él lo mueve A su antojo El técnico de los Diablos Rojos Del Toluca Hernán Cristante Se dijo preocupado Por el estado físico De su capitán Rubén Zambuesa Quien salió lesionado Tras el partido amistoso Ante los Tigres Y bueno Ir dándole forma A este final Con el sinsabor De lo que le pasó a Rubén Esperemos que Que sea algo leve Aparentemente Así va a ser Y bueno Falta que se sigan sumando Un par de jugadores Que van a terminar Siendo importantes A veces en la línea De juego Haya algunas variantes Monterrey es Más vertical Es más rápido A la hora de Proponer el ataque Pero es un Un rival complejo Bueno Y dentro de los tenores De la De la Copa MX De la Liga MX Y en este mes De octubre en especial Bueno pues sabemos Que todo lo que tenga Que ver La lucha contra el cáncer Pues la liga Se pone de De color rosa Que bueno Que bueno Porque el fútbol Es una de las cosas Más seguidas en este país Y que se ha utilizado Para enviar un mensaje positivo Me parece muy provechoso Es bueno para todos Y más En temas de salud Porque Híjole Somos Y lo digo como cultura Los mexicanos Somos muy dados A dejar muchas cosas Para el final Y una de esas cosas Que dejamos para el final Casi siempre es la salud Tratamos de cuidarla Ya cuando está muy mal Y eso me parece Que se debe de cambiar Hay que prevenir En lugar de curar Y me parece que En ese sentido Esta campaña de la liga Es extraordinaria Y también digo Aplaudir Si bien se está haciendo La campaña Ya decíamos Con el balón rosa Y los colores rosa Pero también aplaudir Por ejemplo La directiva de Pumas Que no solamente Se queda en el mensaje Sino que van a implementar Las mamografías En el próximo juego Del local que tengan Ahí todas las mujeres Se van a poder acercar Completamente gratis Entonces ahí yo Son de las situaciones Que aplaudo Porque no queda solamente En el mensaje Sino ya hay una acción Por parte de un equipo Del fútbol mexicano Y ojalá que no solamente Sea Pumas Sino que los demás equipos También así Pues se acerquen A la afición De esta manera Llevando el mensaje Pero también Obviamente A la acción Para que hagan Este tipo de situaciones Para prevenir El cáncer de mamá ¿Qué les parece? Y vamos a ver la nota A través de su página De internet Así como en sus redes sociales El equipo del Pedregal Lanzó una convocatoria Para combatir El cáncer de mamá Dentro del marco De la fecha 13 Donde Pumas Se enfrentará a Tigres Se realizarán Mastografías gratuitas En la explanada Del Olímpico Universitario De las 14.30 A las 16.30 horas El equipo universitario También lanzó Una convocatoria A la afición Para que se vista De rosa En pro de apoyar La causa rosa Del mes de la lucha Contra el cáncer De mama Pues bien Por el equipo De los Pumas Y más por la institución Como tal Es una casa de estudios El máximo centro de estudios De nuestro país Y que también Tome parte de Ojalá que lo hagan Más equipos Porque existen Mamógrafos portátiles Se llevan en un camión Muy grande Aquí lo hace La Secretaría de Salud Lo he visto con el Issste También en Jalisco De repente Lo llevan a las fiestas De octubre Y hay días Que las mujeres Pueden acercarse A hacerse el examen Gratis Sin ningún costo En la expo ganadera También he visto Que lo llevan Pero cuesta Evidentemente Hay que pagar Por llevar un camión De esos Para que haga los exámenes Y hay que pagar Los exámenes Que a la gente No se le cobran Los equipos de fútbol Con todo el dinero Que generan Nada les cuesta Hacer este tipo De cosas Nada les cuesta Invertir algo En el bienestar social Porque el fútbol Al final de cuentas Tendría que ser eso Un motor de beneficio social Como se pueda Obviamente No van a ser Beneficencia pública Y ayudar a todo el mundo No, no se puede Pero cuando hay oportunidad Como esta vez Y Pumas lo hace Me parece que hay que aplaudirlo Eso sí Pues sí Bueno, donde todo Parece indicar Y está listo Para regresar Pizarro No a Chivas ¿No? ¿No se me emocione? Ya está listo para regresar No, a Chivas no A las canchas No hay dinero Para que vuelva acá Y difícilmente Lo volverán a ver No, no, no Rojiblanco ya no Digo, a menos que se vaya Al Atlético de Madrid O una cosa así Algo así De Rojiblanco ya no lo vuelves a ver Al Necaxa Sí, es complicado Al Necaxa Ándale No, no, no No creo que termine Aunque no le ha ido nada bien También con los rayos de Monterrey ¿No? Se le ha criticado La afición ha sido muy dura Allá en Monterrey Con Rodolfo Pizarro Que se termina por lesionar Un esguince en la rodilla En el clásico Regio Y que ya está listo Para regresar Creo que enhorabuena También por el rival Los Diablos Rojos del Toluca Este es uno de los duelos Más interesantes Y pues Pizarro Para mí Tiene que ser pieza fundamental De los rayados Ojalá Rodolfo Pizarro Se reincorporó A los entrenamientos Con los rayados de Monterrey Por lo que estaría listo Para regresar A la jornada 13 Cuando su equipo Reciba a los Diablos Rojos Del Toluca Pizarro se lesionó En el clásico Regio Ante los Tigres El pasado 23 de septiembre Donde sufrió Un esguince En la rodilla derecha Después de tres semanas De inactividad Este lunes Rodolfo Ya realizó El entrenamiento Completo Con el equipo Con gran intensidad Por lo que estaría De regreso En las canchas El próximo sábado Bueno pues Es otro de los jugadores Que le sirvió La fecha FIFA Sí por supuesto Ojalá que vuelva bien Y que en algún momento Vuelva a tomar El nivel que tuvo En Chivas Cuando fue campeón Sobre todo Porque Rodolfo Pizarro Estando bien Es un futbolista Que le ayuda mucho No solo a su equipo Sino al fútbol mexicano Y de los que se debe De contar en selección nacional Además pero también Digo recordar Que no juega En la misma posición Y no está acompañado Por los mismos compañeros Así que Creo yo que todo eso Le terminó por Pizarro Rodolfo Pizarro Por lo que la prensa Esperaba Y por lo que los mismos Aficionados esperaban De él quisiera O fuera el mismo referente Con el Guadalajara Pero acá pues está Rodeado de figuras Y es complicado de destacar Exactamente Bueno les voy a dar un cambio Y nos vamos al mundo del box Exacto Porque Saúl Canelo Álvarez Ya recibió su cinturón Que lo acredita como campeón El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez Recibió este lunes El cinturón Que lo acredita Como el campeón Medio del Consejo Mundial De Boxeo Evento realizado En el Museo Somaya De la Ciudad de México En la ceremonia Estuvieron presentes Carlos Slim Y Mauricio Suleiman Presidente del CMB Además El pugilista Tapatío Se hizo acompañar Por su equipo Comandado por Eddy Y Chepo Reynoso Gracias por todo Después de De todo lo que Lo que ha pasado Durante Durante un año Creo que nunca había estado En esas situaciones Pero Quiero resaltarles Que siempre estuve Con la Con la frente en alto ¿No? Porque sé lo que soy Sé lo que me he sacrificado Para llegar a donde estoy Y Y Y jamás Jamás haría Alguna Alguna cosa Para manchar mi nombre ¿No? Entonces Quiero agradecerles Por ese motivo A todos los que estuvieron Conmigo En las buenas Y en las malas Bueno enhorabuena Para el Canelo Que sigue todavía Me imagino Que descansando No tiene un compromiso En diciembre Pero tiene que Reposar Tanto golpe Recibido Contra el Triple G No es tan fácil Como que de la noche A la mañana Ya esté Al cien por ciento Pero digo Ya tendrá que entrar Prácticamente en actividad Nuevamente en los gimnasios Solamente destacar Que en el evento Estuvieron figuras De manera nacional Pues Y ya lo Quieren Etiquetar Como el próximo Premio nacional Del deporte Por ahí Slim Fue el que lo Lo etiquetó Pues De que Que él tiene que ser Sí o sí También Suleiman Obviamente Y Padilla El presidente del Com También lo colocaron Ya ahí Entonces prácticamente Con ellos tres Ya sabemos Quien es el próximo Premio nacional Del deporte Si dijo don Slim Ya no hay mucho Más que decir Exactamente Ni modo Aunque Pues tiene muchos Retractores El Canelo Y más en la capital De la república Hay mucho Manager Que no lo quieren allá Sí, sí, sí Bueno, desde el inicio De su carrera Siempre lo tacharon De que le ponían bultos De que era un producto De la mercadotecnia Ahora en la televisora Que lo transmite Le pegaron Hasta que se cansaron Y después cambió De televisora Y se fue para allá Y pues no les quedó Más que comerse Muchas de sus palabras Es así Es imposible Darle gusto a todo mundo Y para los que En realidad No somos expertos en boxing No sabemos mucho de esto Simplemente a mí me parece Muy destacado Que un mexicano Logre hacer Lo que él ha hecho En un deporte Federado Que tiene muy poco Apoyo Porque acá Todo lo que tiene que ver Con el deporte amateur Es producto de esfuerzos Individuales Porque sistemáticamente No contamos con apoyos Suficientes Para lograr tener Deportistas de este calibre De hecho Así es Bueno, estamos llegando A la parte final De esta emisión De media cancha No hay muchas gracias Gracias Te esperamos más seguido Por acá Ya, pues diganle al productor Ya nos arreglaremos Con el productor No sé cuánto sea la nómina Pero ya tendremos Que llegarle A ese billete César Muchas gracias Hasta la próxima Al nombre de todos mis compañeros Lo invito a que sigan Compañía de Mediacancha.com Pásenla bien ¡Gracias!